Esta temporada se lograron un total de 32 arribos de 8 navieras diferentes. Poco a poco vamos ganando terreno en el tema de cruceros. Un total de 67,730 visitantes para el puerto que a través de los cruceros se han logrado promocionar. Dile las líneas navieras. Las navieras que nos visitan es Norwegian Cruise Line, Oceanía Cruces, Crystal Cruces, Silver Sea, Ray and Seven Seeds, Phoenix Raisin, Hapa Lloyd y Cruz Maritis Aboyage.